DJ Álvaro Metz Que bonito, que bonito, que bonito, que bonito sería que tú me quisieras, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito te daría mi vida entera, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito que no fuéramos tú y yo, te llevaría para España, luego vendría para Colombia, pero que no, y no, y no, y no, porque hay problema en tu familia, te llevaría para España, luego vendría para Colombia, pero que no, y no, y no, y no, porque hay problema en tu familia. Pero no ya eres querida, este es nuestro destino Tú seguirás por la vida y yo, seguirás por la vida y yo, seguiré mi camino Tú seguirás por la vida y yo, seguirás por la vida y yo, seguiré mi camino Todo el cariño lindo que te entregué, afortunadamente ya lo olvidé Yo te canté mis canciones, ayayay, yo te canté mis canciones, ayayay, bailarados del alma Yo te canté mis canciones, ayayay, yo te canté mis canciones, ayayay, bailarados del alma Chévere, mi vallenato es chévere, porque me gusta chévere, porque es bonito, chévere, 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 chévere Mi vallenato es chévere, porque se baila, chévere, porque se goza, chévere, 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 chévere Mi vallenato es chévere, porque es bonito, chévere, y es bonito para ti ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Sería que tú me quisieras, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito te daría mi vida entera Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito que no fuéramos tú y yo Te llevaría para España, luego vendría a Venezuela Quiero que no, y no, y no, y no, y no, porque el problema es tu familia Quiero que no, y no, y no, y no, porque el problema es tu familia Para Kelly y Johanna, con cariño y con cabrino Que la mayor es querida, porque soy nuestro vecino Que la mayor es querida, porque soy nuestro vecino Tú seguirás por la vida y yo, seguirás por la vida y yo, seguiré mi camino Tú seguirás por la vida y yo, seguirás por la vida y yo, seguiré mi camino Todo el cariño lindo que te entregué, afortunadamente ya lo olvidé Yo te canté mi canción, ayayay, vallenato del alma Yo te canté mi canción, ayayay, vallenato del alma Mi vallenato es chévere, porque me gusta chévere, porque es bonito Chévere, 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 y vallenato es chévere Porque se baila, chévere, porque se goza chévere, 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 chévere Estando allá en el oriente yo me encontré Con la mirada de una bonita mujer Estando allá en el oriente yo me encontré Con la mirada de una bonita mujer Yo me quedé complacido Igual que mi grupo amado Recorriendo los caminos Vaino el pueblo venezolano Llevando vallenato pa aquí Vallenato pa allí Vallenato pa allá Bailando con mi mismo vallenato A todito yo lo puedo vacilar Llevando vallenato pa aquí Vallenato pa allí Vallenato pa allá Bailando con mi mismo vallenato A todito yo lo puedo vacilar Caracas, Caracas Como me gusta esa ciudad, pero que lindas muchachas, las que tiene cuarto ras Caracas, Caracas, nadie lo puede negar, pero que lindas muchachas, en Barquisimeto hay Laila, 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 laila Osvaldo Enlíos, Inayú, Amor Eterno Después llegué en el occidente y yo me encontré, con la mirada de otra bonita mujer Después llegué en el occidente y yo me encontré, con la mirada de otra bonita mujer Yo me sentí complacido, en tierras venezolanas Ese público querido, ay que lo llevo en el alma Llevando vallenato, 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 vallá Bailando con mi rima vallenato, a todito yo lo puedo vacilar Caracas, Caracas, como me gusta esa ciudad Pero que lindas muchachas, las que en Maracaibo hay Caracas, Caracas, nadie lo puede negar Pero que lindas muchachas, las que en San Cristóbal hay Laila, laila, laila Laila, laila Me motive cuando la vi llegar La vi luciendo su traje bonito Seguramente quería conquistar A todo aquel que fue de su camino Seguidamente la invita a bailar Y comentaba con todos mis amigos A esa morena la de conquistar Pero toditos dijeron lo mismo Esa morena la quiero yo Seguramente la quieres tú Es un encanto, una soñación Es un derroche de juventud Es hermosa Es bonita Esa nena preciosa Es pasiva Esa nena preciosa Esa morena la quiero yo Bonita Linda para bailar Bonita Linda para gozar Bonita Linda para... ¡Ajá! Ey, 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 ey! Ey, 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 ey! Me motivé cuando la vi llegar La vi luciendo su traje bonito Seguramente quiere conquistar A todo aquel que cueste su camino Seguidamente la invita a bailar Y comentaba junto a mis amigos Esa morena la he de conquistar Pero toditos dijeron lo mismo Esa morena la quiero yo Seguramente la quieres tú Es un encanto, una ensañación Es un derroche de juventud Es de forma Es morena Es de forma Esa morena la quiero yo Bonita Linda para bailar Bonita Linda para gozar Bonita Linda para... Ajá Me preguntan el ritmo que tú bailas Tú le contestas al latinoamericano Me preguntan el ritmo que tú bailas Tú le contestas al latinoamericano Chacucha El ritmo que se goza Chacucha Viene de la arenosa Chacucha El ritmo que se goza Chacucha Viene de la arenosa Chacucha Chacucha Para el poeta, William Fajardo y María Si me preguntas el ritmo que yo bailo, yo te contesto el latinoamericano Si me preguntas el ritmo que yo bailo, yo te contesto el latinoamericano Chacuchan, el ritmo que se goza, chacuchan, tiene de lo hermoso Chacuchan, el ritmo que se goza, chacuchan, tiene de la hermosa Chacuchan, el ritmo que se baila, chacuchan, el ritmo que se goza Chacuchan, 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 chacuchan Chacucha, 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 chacucha DJ Albert Bates Me estoy olvidando de ti, no, 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 no Tú no sabes ser feliz, no, 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 no Nunca sabes la medida, amor, de lo que puede pasar, amor Amor, 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 amor Música Ayer conocí el amor, amor, no, 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 no Hoy conozco el desamor, amor, no, 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 no Es muy fácil para la gente amor, pronunciar esta palabra amor Pero que difícil es amor, demostrar cuando se siente amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 dame tu amor Amor, 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 dame tu amor Amor, 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 dame tu amor Porque entendí que por tanto si estás Me delataron tus ojos Hasta la forma en que hablabas Tú sabes bien que te adoro Así me habló tu mirada Reflejaba un sentimiento Como el que llevo en mi alma Sentimiento de amor bueno Así estaba mi adorada Y le canté mis canciones Recuerdo mil serenatas Que le canté en bellas noches A esa preciosa muchacha Es buenamente y bonita Es un triste que me quiere Y entre todas las mujeres A ella le llama su chita Nos conocimos en una tarde En una tarde y yo soy linda La conocí a través de una amiga Que de mis pedidos está culpable Porque me dijo es bonita A quien voy a presentarte Y mi impresión fue más grande Al conocer a su chita Al conocerla tu amable Cariño soy sencillita Y yo sentí que al mirarme Tengo un amor en mi vida Azucrita, 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 azucrita Azucrita, 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 azucrita Azuquita Azuquita, 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 Azuquita Azucrita, 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 Azucrita Es buena gente y bonita, es donde está y que me quiere Y entre todas las mujeres, a ella le llama Azucrita Y le canté mis canciones, recuerdo mil sereñatas Que le canté en bellas noches, a esa preciosa muchacha Música ¿Qué me desea Julio Mijer? Tóqueme un porro cumbé Vamos a visitar Currimbe y al compa y Rafa el José ¿Qué me desea Julio Mijer? Tóqueme un porro cumbé Vamos a visitar Currimbe y al compa y Rafa el José Porque vamos a parrandear con caja y con acordeón Y lo vamos a disfrutar en la casa de Ramón Y lo vamos a disfrutar en la casa de Ramón ¡Ay! Pero vamos a buscar un acordeón Pa' formar un paratón Quiero cantar con emoción Pa' formar un paratón Voy a gritar de corazón Pa' formar un paratón Yo me voy pa' Cartagena, pa' la casa de Ramón Pa' formar un paratón Me mando a llamar a la negra y de Pa' formar un paratón Voy, voy, ay, wepa, eh Pa' formar un paratón Voy, voy, ay, wepa, eh Pa' formar un paratón Con ustedes, el sabor del pollo, oreja y chiqueva Y como dice Aquí traigo la guitarra y un acordeón Porque esto más bien lo voy es a festejar Ella piensa que me va a matar el dolor Se equivoca porque voy es a parrandear Que suene bien esa caja, dame sabor Que se sepa que hay ganas en el cafetal Que traigo, despierto y llame de ver Yo tengo amor para el mundo entero Y quiero algo bueno para mí Se fue y ella cree que voy a morir No ve, que vengo es a divertir Ya ve, aquí está un hombre feliz Por eso es que voy a gozar la vida Porque no la tengo por noventura Toda la que quiera que venga y diga Porque ahora sí sé cómo es la movida Ya van a ver compadre Cómo es que es Cómo se canta y se brinca en un solo pie Por eso es que voy a gozar la vida Porque no la tengo por noventura Toda la que quiera que venga y diga Porque ahora sí sé cómo es la movida Dime Robert Y eso está sabroso Villanuevero Jóvela suave Suave, suave Jóval Sabroso Pero cómo Aquí no se va a quedar nadie sin cantar Llevemos vivo en el alma nuestro folclor Que nadie vaya a ponerse sentimental Que este merengue es la cura para el mal de amor Escucho esa doña larga y me hace vibrar Y químico, cambie bonito su acordeón Que tal, despierto el día me veo Y vengo completamente soltero Yo quiero algo bueno para mí Se fue y cree que voy a morirme No ve, que vengo es a divertirme Ya ve, aquí está un hombre feliz Por eso es que voy a gozar la vida Porque no la tengo por noventura Toda la que quiera que venga Sí que funciona el sexo de la boca Saludos desde Colombia a todo el mundo Con esta canción que nace en el corazón Perdónenme, perdónenme Perdónenme si con mi cándole sin interrumpo Les pido tres minutitos de su atención Les quiero contar del valle y de la montaña De cómo se ve la tierra y de cómo huele mi tierra cuando la baña Goticas de agüita fresca que manda Dios Y guerra santa Y guerra santa Me dijo que les hiciera la invitación A la parranda Ay para que cantemos juntos con mi acordeón Por el carnaval que llevo a raquilla Y el Montserrat en el Bogotá Por esas bonitas ferias de cal Festival va llenando el Valledupar Por las bellas playas de Cartagena Por Santa Marta y fiestas del mar Por el aguardiente y la cosacuela Las que de Colombia ven a tomar Por las ferias de las flores Que hacemos en Medellín La parranda en mi guajira Y las arepas del maíz Por mi gente que es tan buena Y a nombre de mi nación Colombia te abre las puertas De su inmenso corazón Ay, hombre Ángales y Providencia Ay, ay, ay Desde Leticia a mi guajira Para el San Pedro Pégate la rodadita Y de ahí para buscar a Maya La ciudad bonita Pensaron que iba a olvidarme De lo más puro De la que me dio la vida Y me hace feliz Lo sabe el niñito santo Y todito el mundo Ay, que las mujeres más bellas Están aquí Los llanos bailan alegres Con el moroco El morro de mi sabana Ven a sentir Ay, las hembras bailando Cumbia nos vuelven locos Y juro que cuando vengas También a ti Mi tierra santa Me dijo que les hiciera La invitación A la parranda Ay, para que cantemos juntos Con mi acordeón Por el carnaval Que hay en Barranquilla Por el Montserrat De la Bogotá Por las bonitas ferias de Cali Festival Vallenato En Valle de Opar Por las bellas playas de Cartagena Por el Santa Marta Y fiestas del mar Por el Aguardiente Y las cosas nuevas La que dijo Luz que ven a tomar Por las ferias de las flores Que hacemos en Medellín La parranda en mi guajira Y las arepas de maíz Por mi gente que es tan buena Y a nombre de mi nación Colombia te abre las puertas De su inmenso corazón Ay, 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 ay Me gusta el olor que tiene la mañana Me gusta el primer traguito de café Sentir como el sol se asoma a mi ventana Y me llena la mirada De un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas Mirar los colores del atardecer Sentir en mis pies la arena de la playa Y lo dulce de la caña Cuando beso a mi mujer Sé Sé que el tiempo lleva prisa Pa' borrarme de la lista Pero yo le digo que Ay, 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 ay Que bonita es esta vida Aunque a veces suena tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Que bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi tente Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila Vendemos por la vida Es linda Quierela, quierela Me gusta escuchar la voz de una guitarra Gritar por aquel amigo que se fue Sentir el abrazo de la madrugada Y llenarme la mirada De otro hermoso amanecer Sé Sé que el tiempo lleva prisa Pa' borrarme de la lista Pero yo le digo que Ay, ay, ay Que bonita es esta vida Y aunque a veces suena tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Que bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi tente Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila Ay, 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 ay Que bonita es esta vida Y aunque a veces suena tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Que bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi tente Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila DJ DJ Albermix ¡Gracias! 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 ¡Gracias!